Una tarde caliente, así despiden a los delincuentes en las redes sociales, Rochi. Exactamente Marco, esta es la imagen que acabamos de encontrar en Instagram. Yo te decía, te vas a indignar aún más, porque claro, como lo despiden, como si fuese un bebé de pecho. Como si fuera un héroe, como si fuera un héroe. Descansa en paz compañeros, siempre presente, ladrón. Una carita triste, un corazón y abajo le ponen, que descanses en paz amigo, que mala noticia. Esta foto la están reposteando una y otra vez los amigos del delincuente. Esto, su pura atada no es esto. No, no, su pura atada no es esto. Y hay referencias con un tema que se llama bandido. Claro. Sí. O sea que evidentemente acá, Carmelita Descalza, niño cantor de Murialdo y del coro de Luján, no son. Doctora, dígame. No, no, nada que decir. No sé qué me estaba a preguntar. Quiero escuchar su opinión, qué hacer con este pibe. No, para mí las penas, a ver, tendrían que cambiarse a través del Código Penal, con una modificación de más años. Su Código Penal llega tarde, doctora. Más años, más años de condena. Para mí no hay peor cosa que la condena de estar detenido. Son árboles que ya están creciendo torcidos. No, 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 no. Son árboles que ya están creciendo torcidos. La gente está podrida. No, y además implementar en los penales un sistema educativo para que salga y se puede... No sirve para nada eso. No, ¿por qué no? Los penales son las escuelitas del crimen. No. Los penales son las escuelitas del crimen. Hay unos mensajes, Rochigales. Sí, pero para contestarla a Vero y por supuesto debatirlo, ¿sabés por qué nos sirven? Porque lamentablemente cada vez que contamos un caso como este, decimos que el delincuente tenía antecedentes. Nunca es la primera vez que roban. Nunca es la primera vez que matan. Pido. Siempre hablamos de un antecedente más grave aún. A ver, déjame un segundo, porque nos está llamando el móvil y está pasando algo. Emma, dale. Marquito, esta es la zona de la cancha de los tucumanos donde suelen actuar, nos dicen, la banda de los peruanos. Este es el lugar donde llevan a cabo la mayoría de sus actividades ilícitas, donde roban, donde casi matan esta madrugada a un hombre. Va, Rochig, ¿cómo sobreviven? Claro. Sobreviven ahí, Emma. Pero fíjense, atención a esta zona que vos estás mostrando y relatando perfectamente, zorrito. Esa es la cancha de los tucumanos. Por la información que nos enviaron los vecinos, es ahí donde se juntan a tomar, a drogarse, a consumir, a vender incluso drogas y a planificar sus siguientes métodos delictivos. Ah, pará. Porque por ahora... No, no estudiar, no estudiar. No, no se juntan a estudiar. No, no, no. Hacer la tesis para la facultad. Perdón, perdón, perdón. Pero pará, 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 pará. Lo que se conoce, Frasca, pará, lo que se conoce de esta banda es que el Mous Operandi es siempre el mismo. Vos estás pidiendo estudiar. A través del celular de la chica trans, escucha, Frasca, porque está bien que entendamos la operativa. A través del celular de la chica trans, que te voy a decir el nombre, le dicen la Gise. La Gise. La Gise. Andrea, Andrea de nombre. Puede ser, le dicen la Gise, ese es su alias. Sí. A través de ese celular piden el teléfono, piden a través del teléfono, el auto. Exactamente, a través de la aplicación piden el auto. Y claro, como es una mujer, muchas veces genera cierta confianza en el chofer de Uber o en el chofer de Didi. Porque piensan que, claro, siendo las 5 o 6 de la mañana, es mejor que se suba una mujer que un hombre. Pero claro, la mujer, zorrito, opera con estos 3 delincuentes que podrían llegar a ser 4 o 5, por lo que nos están comentando. Es el método de las viudas negras. Las viudas negras trabajan exactamente así. Ema, dale. No, no, además a esto no hay que bajarle el precio ni un centavo, porque el plan era matarlo. Obvio. Era matarlo a este sargento y a través chofer de aplicaciones. Porque uno de los cómplices, Marco, uno de los cómplices, uno de los 3 delincuentes que iba en el auto, cuando uno de ellos le apoya el revólver, la pistola en la cabeza, le decía, disparale, qué malo de una vez. Si este hombre no llegaba a tener su arma reglamentaria abajo de los pies, hoy lo estamos volando, chico. El brillante y trabajo de Manuel Ratueira desde el lugar, Rochi. Y mirá este mensaje que nos llega en el 1144098853. Como siempre les agradecemos porque llegamos a la información por ustedes, de su propia boca. Fijate lo que nos dicen acá. Disculpen, pero no tapen la imagen del ladrón. Y estoy de acuerdo con esto, lamentablemente, es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Pero que se haga pública la foto y todos sepan, aunque esté muerto y sea menor, que se haga pública, y no solamente del ya fallecido, del abatido, sino de los delincuentes que están prófugos. ¿Dónde están esos chicos? Digo chicos porque la información es que serían menores de edad. Meto otra, meto otra. Para vos, frasca. Dicen que está cerca, eh. Ojo, atención, atención, porque esta persona prófuga está cerca y estamos al lado de la cancha, estamos al lado de la cancha, en el lugar está Emanuel, dale, Ema. Pilín y Pacón, zorrito, Pilín y Pacón. Estamos al lado de la cancha, Marquito. Por ejemplo, estamos al lado de la cancha y acá la información que nos llega para nosotros es tremenda, eh, porque dicen que los dos prófugos no habrían salido del barrio. Atención, porque los prófugos están en el lugar. Atención, porque los prófugos están en el lugar. Estamos nosotros en la zona de la cancha de los tucumanos. Zorrito, tengo un dato para vos. Son del barrio. Y te lo sumo interrumpiéndote porque fíjate lo que nos están diciendo. Tapo el teléfono, como siempre sepan que nosotros preservamos la identidad de cada uno de los que nos escriben. Nos decían recién que en la 887, en esa esquina, están los padres de los delincuentes. Que se juntaron los padres de los delincuentes. Porque como son vecinos y viven en las cuadras aledañas, se juntaron para ver cómo seguir. ¿Para qué? Para hacer una marcha, para un reclamo. Puede ser. Bueno, mirá, déjame que te diga esto. A ver, dale. Si hubiera pasado esto, o sea, lo que se está pidiendo desde autoridades es aplicar la reiterancia. Aplicar la reiterancia quiere decir si este Paco, Pico o el otro, o Quispe, cometieron un delito y le dan la libertad. Acá, con la reiterancia, no le das la libertad. Evitas que obviamente hagan y cometan otros delitos y que estén en cana hasta que se resuelva el asunto anterior a este delito. Mirá, hagamos algo. Vos hablás de reiterancia, mirá este mensaje. Mirá este mensaje. Eso te lo voy a decir, mirá el mensaje, dale. Hablábamos de Pacón, ¿no? Ya los tenemos a todos identificados. Sabemos que el peruanito es el delincuente abatido. Tenés después a Pilín y a Pacón, que están prófugos junto a la Gise, que sería la entregadora. Parece un chiste, ¿no? Mirá este mensaje. Bueno, Pico, Paco y los pájaros negros. Bueno, mirá, Pacón se fugó del correccional que está en Avenida Laceras Loma de Zamora en diciembre. Ah, buen. Pará, 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 pará. Buen pibe. De vuelta. Buen pibe, dale, repetilo, por favor. Pacón se fugó del correccional que está en Avenida Laceras Loma de Zamora. Estamos hablando de los tres con antecedentes. Los tres delincuentes que quisieron asesinar a un policía ya habían cometido un ilícito en el pasado. Son punibles. 16, 17 son punibles. Entonces, la reiteranza que hace, que no salgan a afanar, que no salgan, que se queden hasta que se lo juzguen por el delito anterior. Y bueno, y así directamente evita. Ahí está fallando directamente la justicia. Fíjate que cómo puede escaparse de un instituto de menores y esté delinquiendo en la calle. Atención, atención, Emanuel, Emanuel, escúchame bien. Me está llegando una información de alguien que está en la zona, que está trabajando en este momento en la zona, que lo están buscando a por lo menos una de estas personas prófugas ahí en la cancha. Me están diciendo que de un momento a otro podés llegar a ver ahí en la cancha un importante operativo de seguridad. Porque dicen que este hombre estaría escondido en una casa aledaña a la cancha donde estamos trabajando en vivo ahora, Emanuel. Emanuel. Marco, me llega la misma información, una casa que está a menos de 200 metros de la cancha, que la usarían también de aguantadero lo que es la banda de los peruanos. Es una casa tomada. Una casa tomada. Ah, oh casualidad, casa tomada. Como decía Rochi también. Marco, ¿te diste cuenta de una cosa, de una situación? Sí. Ahí Emanuel mostró lo que es la cancha. La cancha de fútbol, hoy, a esta hora, un día feriado, no sé si vos en tu barrio, pero yo soy de Quilme, nos juntamos a jugar la pelota. Pero atención, 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 porque están pasando cosas. Ema, dale. No había nadie. Dale, Ema, dale. Sí, mirá, la información, Marco, es que estaría este hombre, por decirlo de alguna forma, este delincuente, que no se convirtió en asesino hoy, de casualidad, esta rata, esta escoria de la sociedad, está a metro de nosotros solamente. Ratas. Está a metro. ¿Qué pasó? Sí, es lo que me están diciendo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó con Frasca? No, que hace rato Frascarelli nos dice mononeuronales. No, porque estos no son mononeuronales, son ratas. Ratas. Otra cosa es mononeuronal, descraneado mental, desforestado mental, y otra cosa son ratas. Atención. Yo tengo algo para sumarles. Dale. Estaba chequeando una información, porque me acaban de escribir a mi Instagram, a Marroba Rochirimal, de un vecino, y me cuenta que en este momento los familiares de los delincuentes prófugos están amenazando a través de los grupos de WhatsApp en los que están todos los vecinos para que no salgan a hablar. saben que está llegando el móvil de Crónica HD en este momento al lugar de los hechos. Y zorrito le están pidiendo a los vecinos de Bien que no salgan a hablar porque van a pagar las consecuencias. Están apretando. Están apretando los vecinos. 18.51, se está calentando la situación y en el lugar está Emanuel. Emanuel, dale. Rochi y Marco, esa situación que ustedes están marcando en este momento, ya hace alrededor de una hora que está sucediendo. Nosotros cuando llegamos al lugar y bajamos para informarnos, para pedirle la información a la gente que son los que conviven desgraciadamente con esta banda de los peruanos todos los días, cuando les preguntamos por ellos, se meten en la casa. Se meten en la casa porque cuando nosotros nos vamos, cuando se apagan las cámaras y llega la oscuridad, se quedan ellos solos conviviendo con estos descerebrados, con estos deforestados mentales como dice Frascarelli. Es por eso el hermetismo, es por eso que no hay nadie en la calle. Por eso no hay nadie en la cancha. Podemos hacer la placa, Lina, la banda de los peruanos son los dueños del barrio. Podemos hacer la placa, la banda de los peruanos son los dueños del barrio. Eso es lo que está pasando ahora, la banda de los peruanos, de unos pibes que tienen 17, 18, 19 años, son los dueños de un barrio. Uno terminó muerto pero no les importa nada, salen a apretar a los vecinos. Y eso está pasando ahora en vivo, Emanuel. Marco, y a mí me llamaba la atención que esta mañana apareció uno de los padres, porque claro, uno de los padres de los delincuentes prófugos dio la cara, en realidad el delincuente abatido, y dijo, yo no sabía que mi hijo salía a robar. Con nuestra compañera dio la cara. Y habló con cungido, pero por eso digo, y me llama la atención... La banda de los peruanos son los dueños del barrio. Claro, pero me llama la atención... ¿Cómo pueden ser? Es que ahora nos están contando los vecinos que en realidad están siendo amenazados por estas familias que parecían víctimas de sus hijos también esta mañana, Frasca. Sí, a veces los padres no quieren reconocer el tema de que sus hijos cometen delitos. Acá son... Se niegan a querer... Acá son segunda generación de chorro, Frasca. No, seguramente, pero... Pero, Frasca, acá son segunda y tercera generación de chorro, Frasca. Sí, pero a veces... Pero está bien que pueden ser segunda generación, pero quizás la persona no tiene nada que ver. Es un padre que no está presente, por eso no tiene conocimiento de que el hijo se dedica a eso. Y es muy probable que pueda ser verdad, de que el tipo de oídos puede llegar a escuchar, niega la situación. Porque es muy doloroso para un padre que le digan, tu hijo es un chorro. A las 6 de la tarde, 54 minutos en el lugar. Está trabajando en vivo, Emanuel, dale, Ema. Marco, volvemos a estar nuevamente a metros de donde está la cancha de los tucumanos, donde operan estas lacras. Y ¿sabes lo que me dicen acá? Más vale que son los dueños del barrio. Más vale que son los dueños del barrio, porque son los dueños del barrio a la fuerza. A la fuerza de robar, a la fuerza de amenazar de muerte. No solamente a adultos, sino a los niños. No ves ni un nene en la calle. No, le afanan los celulares. Estamos en verano a las 7 de la tarde. Verano 7 de la tarde y no ves ni un nene jugando a la pelota, ni un nene andando en bicicleta. Nada de nada. Se terminó la libertad. Se terminó la libertad. Se terminó la libertad. La paz de los cementerios, ¿no? Me hace acordar de la paz de los cementerios. Exactamente. Lamentablemente tenemos que estar adentro, porque si no corremos el riesgo de morir. Ahora yo pregunto, ¿a consecuencia de qué estamos en esta situación? Es peor que un cementerio, Rochi. ¿A consecuencia de qué estamos en esta situación? ¿A consecuencia de qué? De jueces corruptos. Bueno, ¿qué estamos? Provincia de Buenos Aires, localidad, tienen secretario de seguridad, ministro de seguridad. ¿Qué hacen? Todos son responsables. Están de vacaciones, porque fin de semana largo. Son responsables y les voy a mostrar un mensaje que lo corrobora, porque recién hablábamos de cómo viven los presos adentro de las cárceles. Y mirá el mensaje que nos está enviando una persona que, insisto, hablamos con ella y nos asegura que conoce a la banda de los peruanitos. Mirá. Responde al peruano Jesús y a los hermanos que lo meten. Pará, pará, pará. Apareció el peruano Jesús. Apareció el peruano Jesús. ¿A usted le quedaba alguna duda de que Jesús operaba desde adentro de la cárcel? Y que no te quepa ninguna duda que el peruano Jesús debe estar en cana por infracción a la ley de drogas. Pará, es que no debe estar mirando ahora el tipo de adentro de la cárcel. Pero por eso, nombremos a todos, nombremos a todos, porque la gente tiene que saber quiénes son las personas que están haciendo nuestras vidas, vidas imposibles. Los hermanos Palomeque de Lavallol. Pará, pará, pará. Los hermanos Palomeque. Palomeque. Y mirá esto, todos están presos hoy. Todos están presos hoy. Me vas a decir que no tienen un teléfono celular para mandar a matar, para mandar a robar y a matar. Guarda esas motos. Atención, atención, guarda esas motos. Guarda esas motos. Guarda esas motos. Guarda esas motos. Máxima atención en vivo. La verdad es, obviamente, obviamente somos el único auto del barrio que anda con una cámara por la ventanilla. Atención. Recién se nos cruzaron tres motos y la verdad, la verdad, te digo, Marcos, te lo reconozco. Nos asustamos muchísimo. Nos asustamos muchísimo. Seis. Seis de la tarde, 57 minutos. Guarda, guarda. Escóndela. 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 Estamos al otro lado, por favor. Estamos al aire. Emma, escúchame. Estamos sin imagen, pero con micrófono. Seguí hablando. Ahí lo perdimos. Sabemos que tenés mucho miedo. Expliquémosle a la gente también para tranquilizar. Sí, 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 sí. Perdón, perdón, Marquito. Perdón, Marquito, que recién vivimos un momento muy complicado. Lo principal es que recuerden... Ojo, el de la moto roja. Pará, 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 pará. La avenida. Tranquilo, zorrito. A ver, estamos saliendo de esa calle. Cuidado, ¿eh? Estamos saliendo de la calle. Mirá, 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 mirá. Bueno, ahí les paso a relatar. Ahí les paso a relatar. Veníamos por la zona de la cancha de los tucumanos. Sí. Y tres motos, obviamente, ni casco, ni patente, ni nada. Se nos atravesó. Porque son afanadas, chicos. Bueno, perdimos un poco los nervios. Porque son motos afanadas. Intentamos salir de ese lugar. Bueno, zorrito, coincide perfectamente. Olvídate, olvídate. Coincide con el mensaje que estaban mandando por grupos de WhatsApp de la zona. Le estaban mandando a los vecinos que estaba yendo el móvil de Crónica HD, pudieron seguramente identificarte y que no salgan a hablar porque iban a pagar las consecuencias. Y, Marcos, zorrito, mientras vos te acomodás, tengo una información brutal para compartir con ustedes. Es brutal lo que te voy a contar. Seguimos con datos acerca de la Yise. ¿Quién es la Yise? Mirá, la Yise ejercería, lo voy a decir en potencial, porque no está la denuncia hecha por los vecinos. La Yise es la chica trans. Exactamente. La Yise ejercería la prostitución en la cancha de los peruanos y vende droga. Además de practicar sexo oral a los que pasan por ahí. Lo voy a decir así. No se aguanta más los peruanos y estas chicas que están arruinando el barrio. Jesús es hermano de Quispe. Jesús, del que te hablábamos recién, a quien respondía el asesinado. Ahora, el papá tampoco sabía qué hacía el otro disco. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Palomeque es tío del que murió. Ah, queda todo en familia. Y mirá lo que nos dicen acá. Esperá. Sí, pará, pará. Dale, zorrito, dale. Dale, zorro, dale. A ver, mirá, mirá, mirá. Acá recién un Renault 12 se nos acaba de acercar y les pongo el audio acá de nuestro asistente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Foca? Te vamos a robar la cámara. No. ¿Cómo? Te vamos a robar la cámara. Yo no lo escuché porque justo los estaba escuchando atentamente ustedes el relato. Pero esas fueron las palabras del chofer del Renault 12. Les vamos a robar la cámara. Amenaza en vivo. Decí que era un auto que estaba casi destartalado y pudimos escapar. Pero bueno, seguimos, seguimos con la cobertura adelante, seguimos en la zona. Ema, Ema. Con muchísima cautela, con muchísimo cuidado, pero atentos. Ema, escúchame, hagamos algo. Fijate cuál es la comisaría que tenés próxima a donde estás vos ubicado y andate ahí. Y armá en la comisaría, por favor, pero siempre en vivo. Siempre en vivo. Así es vivir. Así es vivir en un país. Un barrio que está tomado por malvivientes, que son extranjeros, eventualmente son extranjeros. De todas formas. No tenemos nada contra los peruanos, pero estas lacras están matando a la gente. Hay que echarlo. Hay que rajarlo, esto es simple. No tienes que echar. Hay que rajarlos. No puedo creer que sean las... Migraciones. Las 7 de la tarde y está en riesgo el móvil de Crónica. No, realmente no puedo creer porque me... ¿Qué no puedes creer, Rosa? Mirá, te voy a leer el mensaje que nos acaba de llegar y te voy a pedir, Vero, que nos leas el que te acaba de llegar a vos. Mirá el que nos acaba de llegar a nosotros. Ojo el móvil porque los peruanos están pasados hoy. Están pesados, perdón. Están pesados hoy. Pasados también. Vero, ¿qué te llegó a vos? Léelo. Sí, bueno, voy a leer una parte. Ojo, por favor, tengan cuidado. En serio, es preferible que salgan de ahí. Seguro se están pasando información y lo van a emboscar. Es tremendo. Nos están llegando mensajes a nuestras redes personales, al WhatsApp del canal, zorrito, diciéndonos que tengan cuidado porque ya está la amenaza hecha, ya se está viralizando. Es la cuarta y están la 8.45 y 8.95 que es la comisaría, ¿no? Esa sería donde están los padres de los delincuentes. Exacto. No hay otra comisaría más cerca, me ponen. Dale, Gema, dale. Dale, zorrito, te escuchamos. Obviamente siempre realizando tu integridad. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Rochi, que justo le estaba contestando un mensaje a mi viejo que me estaba preguntando si estábamos bien. Sí, sí, estamos bien. Seguimos con la cobertura adelante porque la verdad que esto que pasó esta madrugada, estuvo a punto de ser una tragedia, un inocente, un laburante, en toda regla, estuvo a punto de fallecer a manos de unos delincuentes, de unas ratas. Mirá, todos cámaras. Y la verdad que... Ema, todos cámaras en todas partes, cámaras. Y fíjate algo, alambre eléctrico. Frasca, alambre eléctrico. Mirá, mirá esta fábrica. Sí, está ahí, claro. Tiene alambre eléctrico para evitar que salten. Ema, vos estás en vivo, dale. Sí, sí, Marquito, perdón, justo estaba leyendo. Sí, estamos nosotros ahora mismo aproximadamente a 500 metros de la cancha de los tucumanos. Te decía que esta propiedad, esta fábrica, este galpón, tiene alambre eléctrico para protegerse. Tiene alambre eléctrico para ir a la ciudad. Parece, pero parece una cárcel. Es tremendo. Es una fábrica, no sabemos de qué. Y los chorros están afuera. Pero está cercano alambre eléctrico. Los chorros están afuera. Y la gente está indignada, Rochi. Tremendo, tremendo los mensajes. Estoy justamente recabando más información, tratando de chequearla para llevarla con la mayor claridad posible. Este crimen, en realidad este intento de robo sucedió muy temprano a la mañana, pero todavía el pánico está en la zona. Porque hay tres delincuentes que están prófugos, que todavía no aparecieron y que son vecinos, que viven muy cerca de las víctimas. Mirá lo que nos dicen por acá. No pueden ser así. Tienen que mandar a su familia a su país ya mismo. ¿Qué están esperando para aplicar el método Bukele en todo el país? Hay que expulsarlo. Hay que expulsar a estos tipos. Bueno, igualmente... Que vayan y trabajen, delinquen en su país. No acá en la Argentina. Acá en los argentinos tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir bien. Y aquel que de alguna manera se pone en riesgo y sale con un arma, que se ajusta a la consecuencia, acá este peruanito, hoy está bajo tierra. Gracias a Dios, está bajo tierra. No, 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 no. Yo no le he decidido la muerte a nadie. No, no, no. Yo no le he decidido la muerte a nadie, eh. No, no, yo tampoco. La verdad que para mí que cumpla con una pena... Pero si se muere en peligro, pon en peligro. Tampoco hay que agradecer que esté bajo tierra. Pon en peligro al conductor, que gracias a Dios, policía, y los felicito.